Mi nombre es Rafael Zorrilla, soy gerente general de Perú Factoring, soy past president de servicios para empresas en Asbank y ex gerente general de productos de Banca Mayorista del Banco Pichincha. Cambios repentinos en estos últimos meses asociados a la necesidad que tuvimos las empresas de convertirnos en digitales. Pero esta transformación a digitales no ha sido una transformación pensada, detallada, bien trabajada, sino ha sido una transformación que ha sido realizada por necesidad. Y en esta necesidad nos hemos dado cuenta que no era tan complicado, temas súper relevantes. Yo me he quedado pegado escuchando muchos de ellos en horarios completos, porque son temas que aplican a todas las empresas, son temas que son de palpitante actualidad y hay muchas cosas que uno supone, pero que uno no conoce al 100%. Aquí he podido aprender yo de muchos de los expositores y he podido sacar temas completamente relevantes que me han ayudado de índole personal y de índole empresarial. Acercar a expositores de diferentes rubros, a personas que están muy cerca a la tecnología y permite que puedan comunicarse directamente a través del correo electrónico, a través de consultas, en un chat, en LinkedIn, etc. Y esto va a permitir mantener actualizados no solamente a las personas que hacen las consultas, sino a nosotros que fuimos los expositores de este interesantísimo summit. ¡Gracias!